... Bolsamanía entrevista hoy a Carlos Jaureguizar, presidente de una asociación que se creó hace apenas 8 meses y que nos interesa mucho. Es el Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ineves. Vamos a hablar del análisis técnico porque, sin duda, es una herramienta fundamental, básica, para seguir el mercado y también es básico tener un analista técnico de referencia en el que confíes, al que puedas seguir. ¿Cómo diría que está el nivel de los analistas técnicos en nuestro país? El nivel del análisis técnico en España es elevado. No tenemos nada que envidiar a otros países. España está perfectamente en el nivel que puede estar Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y al resto de países del entorno europeo. Hablando del otro día con usted, me decía que hay bastante intrusismo en la profesión, que a veces hay también poco rigor, poco criterio. ¿Han creado esta asociación para acabar con todo esto? Bueno, esa es la idea, que tengamos un punto de encuentro donde se puede hacer un análisis técnico riguroso. ¿Por qué hay este intrusismo? Pues porque otras técnicas, como el análisis fundamental o el macroeconómico, se prestan menos a ello. Pero en análisis técnico parece sencillo empezar y realmente hace falta una formación, una experiencia, años de trabajo. Y ese es nuestro objetivo, que el análisis técnico pueda ser una disciplina que esté a la altura de otras, sin duda. También me decía el otro día, también hablando de todo el tema del conocimiento, que dos objetivos que tienen ustedes es, por un lado, tratar de acercar el análisis técnico al mundo académico y, por otro lado, traer los conocimientos del exterior. ¿Cómo cree que todo esto en la práctica puede beneficiar al pequeño inversor? Bueno, el tener un lugar de referencia para todos los analistas técnicos siempre es algo interesante, porque los analistas ahora mismo o los pequeños inversores pueden sentirse un poco desperdigados. Hay distintas filosofías, distintas corrientes y todo esto tiene que estar, tenemos que unificar todo esto, pero no solo en España, sino también a nivel internacional. Por último, tenemos una curiosidad, hay una serie de criterios para poder entrar en la asociación. ¿Han tenido que decir no a mucha gente? Bueno, si quieres hacer una organización seria y que precisamente podamos dividir un poco entre ese intrusismo que queremos separar y una forma rigurosa y seria de acercarse al análisis técnico, pues no queda más remedio. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti, Nieves. Gracias. 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 Gracias.